Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente, suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones. Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar. Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Top de Big Bang está de vuelta en Instagram y actualizaciones de los miembros. El 28 de marzo las VIP fanáticas de Choi Soon-hyun, popularmente conocido como Top, no pudieron ocultar su felicidad y emoción cuando el miembro icónico publicó nuevamente en su Instagram después del incidente que ocurrió en febrero pasado. El 10 de febrero Top eliminó todas sus publicaciones luego de que su transmisión en vivo pareciera borrosa mientras consumía vino durante la transmisión. En el video que se emitió tres días antes de que borrara las publicaciones anteriores, actualizó a los fanáticos con su situación actual y aclaró el rumor de que el miembro de Big Bang volverá. Luego anunció que aún no volverá a Corea, lo que hace que el regreso de los reyes del K-pop se ha descabellado. Durante la transmisión su etapa de regreso a través de Coachella ya se confirmó y aunque los fanáticos ya anticiparon un regreso después, sus esperanzas se derrumbaron de repente, además de que la desesperación de los VIP debido al corona que también está afectando a la industria del entretenimiento. El festival de música en Estados Unidos se mudó a octubre, eso significa otro largo periodo de espera para los fanáticos de Big Bang. Sin embargo, debido a la actualización de top, los fanáticos recuperaron su energía una vez más, sin mencionar que G-Dragon actualizó su cuenta de Instagram casi simultáneamente con T.O.P. Borre el payaso, pero los fanáticos esperan que esto pueda ser una señal del grupo de que regresarán pronto. Según la declaración del nuevo CEO de YG, Big Bang está preparando algo después de firmar nuevamente los contratos. El 11 de marzo, los cuatro miembros incluidos G-Dragon, T.O.P., Taeyang y Daesung renovaron sus contratos, convirtiéndose en su tercera renovación con YG. Después del anuncio de la agencia, sus acciones se dispararon, demostrando que los VIP no pueden esperar a ver al grupo dominar la industria del K-Pop una vez más. Es un hecho que la influencia y el poder de Big Bang no es una broma, ya que han contribuido a la agencia y a toda la industria desde el 2006. En 2016, Big Bang obtuvo los mayores ingresos del K-Pop, con 44 millones de ingresos antes de impuestos. Además, no solo a los fanáticos les faltan los íconos globales de K-Pop, sino también varios idols de K-Pop. El rapero surcoreano J-Park incluso se refiere a Big Bang como el mejor grupo de K-Pop. Recientemente, Bobby The Icon actualizó su cuenta de Instagram con él transmitiendo videos de canciones de Big Bang. Los fanáticos esperan su regreso, YG Entertainment puede escucharlos y darles el regreso que todos esperan. Sin embargo, desde el regreso de Icon y Winner hasta el anuncio de Blackpink, el regreso de Big Bang y el debut de Treasure, así como los nuevos grupos de chicas que se preparan a finales de este año, estas son buenas señales de que YG está reclamando su trono como uno de los Big Three de compañías de entretenimiento en el país, después de las diversas controversias y problemas que enfrentaron sus artistas en el pasado, incluso los problemas de salud mental, el retiro de un miembro y participación en escándalos de drogas. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que se puedan levantar? ¿Y crees que posiblemente Big Bang sea el nuevo grupo más popular? ¿Por lo menos mientras BTS esté en su servicio militar? ¿Serán los que tomen la batuta? Y generalmente cuando publican en sus redes sociales, muy activamente es un indicio de que están próximos a hacer su comeback. ¿O tú qué opinas? ¿Será que muy pronto veremos nuevas canciones de ellos? Y los fanáticos destacan el estilo acogedor de V de BTS como su momento favorito del episodio especial de James Corden, Home Fest. El 31 de marzo BTS hizo una aparición especial en un episodio especial del popular programa de entrevistas en The Late Late Show con James Corden, titulado Home Fest. El septeto saludó brevemente a los fanáticos y realizó su exitoso single del 2019, Boy With Love. El miembro V se convirtió en un tema candente instantáneo entre los fanáticos debido a su estilo acogedor y su rendimiento estable. El atuendo tan comentado del idol consistía en sus característicos pantalones anchos, una camisa suelta y una chaqueta, junto con un gorro y un par de zapatillas. No hace falta decir que V puede llevar a cabo un atuendo así con facilidad. Sin embargo, uno de los aspectos más destacados de la actuación no fue otro que el calzón de V, mientras que algunos fanáticos estaban asombrados de lo fácil que V brillaba en un par de zapatillas. Otros se entusiasmaron con los dedos de sus pies. La elección del calzado de V se ha vuelto tan popular entre los fanáticos que incluso tiene sus propias cámaras de fans directas. Además del estilo cómodo de V, su actuación también fue amada por los fanáticos. Muchos elogiaron a V por sus expresiones y notaron sus lindas travesuras como uno de los momentos favoritos de la actuación. ¿Tú qué opinaste de esta presentación? Y Big Hit ha publicado una actualización sobre los procedimientos judiciales con actividades maliciosas relacionadas con BTS. Big Hit planea iniciar continua y regularmente procedimientos legales basados en la evidencia presentada por nuestros fanáticos. Yon ganó el premio de la popularidad semanal en Mellon por quinta semana consecutiva. Cinco victorias hacen que un artista sea elegible para el top 10 de artista en los MMA y BTS ya es elegible, ya que Black Swan ganó cinco veces. BTS es el artista con más premios semanales en Mellon en 2020 y BTS alcanzó 18 millones de seguidores en su canal de Vlive. Felicitaciones a los chicos. Y el Rubius menciona a Suga en una reciente transmisión mientras jugaba. Suga igual a Yongi. Suga es Yongi. Entonces Yongi es Suga. Entonces, ¿yo he vivido engañado todo este tiempo? ¿Cómo que Suga es Yongi? No, no puede ser. Suga es Suga. Yongi es Yongi. ¿Cómo que Suga es Yongi? Recordemos que anteriormente este famoso gamer ya había mencionado a Yongi en otra transmisión. Suga es igual a Yongi. Suga es Yongi. Entonces Yongi es Suga. Entonces yo he engañado todo este tiempo. ¿Cómo que Suga es Yongi? No, no puede. Suga es Suga. Yongi es Yongi. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo que Suga es Yongi? ¡Ojo! Y BTS ha obtenido 484 millones 460 mil 827 streams en Spotify el mes de marzo, siendo este superior al mes de febrero con 480 millones 381 mil 231 streams. Y la cuenta de BTS en Spotify ha obtenido más de 1.3 mil millones de streams en lo que va del 2020. Y Kogmin Bang ha publicado un adelanto de un video de BTS en el detrás de cámaras de la grabación de la campaña Kogmin Lip M. ¡Wow! Esto va a ser una locura. Todos ustedes reunámonos en Kogmin Bang. Y el ilustrador coreano Lee K publicó una nueva pintura de Jimin para Art Live Academy en Moscú. Él ha mencionado a Jimin como su musa varias veces antes. Su leyenda se traduce como ansiedad, confianza y proceso momentáneo de confirmación. También subió el proceso de su pintura al óleo en sus historias de Instagram. Y un artículo fue publicado de la historia de BTS de cómo la boy band, superestrella, conquistó el mundo. Y la declaración financiera de BidHeat del 2019 ya está disponible. Reportan mayores ganancias desde su fundación. Sus ingresos fueron de 480.6 millones y sus ganancias operativas fueron de 80.8 millones. Un aumento del 95% al 24% en comparación al 2018. Y la funda del móvil de J-Hope en la foto que ha publicado hoy en Twitter es de Mickey Mouse para el móvil Samsung Galaxy S Flip. Y esa es una actualización de la cuenta de Weibo de fila con imágenes de su colaboración con BTS. Y James Corden publicó un tuit, Yo solo en nuestro turno de trabajo en mi garage, hablando con BTS, Dua Lipa, Billie Eilish, John Legend y Andrea Bocelli. Cada uno de ellos ofrece las actuaciones más íntimas de sus vidas. Esto desde casa, véanlo todo en hashtag HomeFest por CBS a las 10pm. Y la marca X-Bizel publicó en su cuenta de Instagram una foto de J-Hope que publicó en Twitter ya que lleva las zapatillas de la marca. Y Namjoon publicó un post en Weavers, intentando aguantar hoy también. ¿Y RM y Suga cambiaron sus mentes? RM y Suga respondieron de una manera completamente diferente. Siempre dicen que las grandes mentes piensan igual. Sin embargo, RM y Suga nos demuestran que esto no siempre es cierto. El 26 de marzo fue lanzada la entrevista hecha en febrero por la estación de SiriusXM en la que BTS participó y grabó. Durante la entrevista hablaron sobre los significados detrás de las canciones del nuevo álbum Mod 7. Incluso se les preguntó a los miembros sobre cuáles eran sus nuevas metas para este año. Con los nuevos éxitos que han obtenido, quisiera preguntarles, ¿qué es lo que sigue para ustedes? ¿Qué quieren obtener este año? A lo que Suga respondió en inglés, En este momento creo que nuestros propósitos son más importantes que las metas. Sin embargo, por otro lado, RM respondió, Pero yo quiero una nominación a los Grammy. A lo que Suga rió y el entrevistador mencionó, Escuchen señores, BTS quiere una nominación en los Grammy. ¿Acaso cambiaron sus mentes? En el pasado Suga fue quien mencionó que quería una nominación, pero ahora es RM quien va por los Grammy. Y fan persistente recibió un paquete de Simon D después de profesar su amor en televisión. En un episodio reciente de Ask You Anything de KBS, una joven apareció en el programa para confesar su amor por Simon D después de sus intentos previstos y constantes de proponerle matrimonio al rapero en redes sociales. La joven que se describió a sí misma como un estudiante que actualmente estudia para convertirse en veterinaria, expresó su amor por Simon D en el programa. Estoy enamorada de Simon D, pero él no me responde. No sé dónde vive. En 2013 la fan profesó su amor por Simon D por primera vez con un mensaje. Salir con alguien con una diferencia de 12 años es la tendencia en estos días. A lo que Simon D respondió, ¿Qué dice esta niña? Y cuando la fan probó suerte una vez más, 7 años después, en febrero pasado, con el mensaje, ¿No crees que ya es hora de que nos casemos ahora, opa? Pero Simon D la cerró una vez más con ¿Qué dice esta niña esta vez? Aunque fue rechazada dos veces, Simon D finalmente le dio más que un rechazo después de su aparición en la televisión. En el programa, el fanático dijo a Simon D, ¿Sabes quién soy, verdad? Vi que te gustó mi publicación en Instagram, porque me enviaste una canasta de dulces cuando enviaste otra fan. Aún así, te estoy animando. Y después del espectáculo, el fanático recibió un paquete de canastas de dulces del propio Simon D junto con una dulce carta. Lo siento, rechacé tu propuesta de matrimonio. Aquí hay algunos dulces. No es de extrañar que esta chica ame tanto a Simon D. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 80,000 suscriptores, regalaré un muñeco de peluche de Tata. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.